Si huyes de la decepción, en realidad huyes de la vida misma. La decepción es un portal hacia la autenticidad y la humildad profunda. Tus fracasos pueden curarte, pueden ablandar tu mente y abrir tu corazón, si se lo permites. Sí, cuando tus esperanzas y sueños se hacen añicos puede doler muchísimo, pero ahí hay una invitación más profunda. Vuélvete hacia el dolor. Siente realmente el dolor, en lugar de adormecerlo o correr automáticamente hacia algún nuevo sueño. Baja el ritmo. Rompe de una vez por todas tu adicción a la próxima experiencia. Y presta atención con curiosidad a las sensaciones de aleteo en tu vientre, la sensación de opresión en la zona del corazón, el nudo en la garganta, la pesadez en la cabeza. Vuelve a lo que está vivo, a esta experiencia, ahora, a lo que pide atención. Vuelvete hacia el momento presente ardiente. No te abandones por el tiempo, no te dejes en manos del mundo del pensamiento y la falsa esperanza. La decepción te pide que te acerques más a ti mismo, a tu respiración, al peso de tu cuerpo sobre la tierra, a los sonidos de la tarde, a la canción de la noche. Has estado perdido en tu cabeza durante tanto tiempo. Regresa a tu corazón ahora. Suaviza tu mente en este nuevo momento. Deja que todas tus expectativas y sueños de segunda mano se derritan, en silencio, en lágrimas, en un nuevo comienzo.